El alcalde de Villa González, César Álvarez, e inaugura una casa club y una cancha en Las Lavas, con la presencia de la gobernadora provincial Rosa Santos y el senador Eduardo Estrella. En un evento tan importante como este, cuando yo escuché la inversión que se hizo aquí, yo me quedé asombrada, porque cuando yo me paré en la puerta y vi la terminación de este club, el remozamiento de la cancha, pensé que se había invertido el doble de lo que dijo el ingeniero César Álvarez. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen un alcalde que es meticuloso, un alcalde, un buen gerente, un buen administrador, y que administra bien los recursos que son de ustedes, por ende de mi estado. Yo quiero felicitar al presidente César por las comisiones, la terminación y la belleza de este club. Además, el senador José Santiago Eduardo Estrella resaltó la gran labor que ha hecho en su gestión el alcalde de esta demarcación en invertir los recursos que recibe el Estado en grandes obras de gran beneficio para los comunitarios de Villa González. Y en este caso, ¿qué alcalde? Un hombre que precisamente invierte los pesos y los centavos y que pide cuenta, que es lo que se ha dado el mundo a la gente. Entonces, el presidente puso en manos de César dinero en una serie de obras, y prácticamente César ya lo ha hecho todo. Fui en un parquecito de allá de Banejas, esta, y todas he hecho otras obras. Y yo lo que le voy a decir al presidente, el primero que queda con el CEO va a decir, bueno, César, hazte otra litica de obras, porque también el presidente yo estoy seguro que le va a dar un dejo. Gracias. 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 Gracias.